¡Ey, ey! ¡Uuu! ¡Ey! ¡Ey! ¡Muy Selena! ¡Eso, vale! ¡Uuu! ¡Eh! ¡Sácalo todo! ¡Eh! ¡Ey! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eh! ¡Eso! ¡Vuelta! 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 ¡Cada vez! ¡Uuu! ¡Eso! ¡Cada vez que lo veo pasar! A ti, mi queridísimo camarógrafo que regresó de vacaciones, señora. Bueno, regresó de... Bueno, de trabajar. De trabajar. Pero de trabajar como vacaciones. Sí, cuando uno sale de vacaciones, bueno, cuando sale a otro lugar y es de trabajo, pues son como semivacaciones también. Entonces, bueno, también regresó nuestro queridísimo Rito, pero también lo que regresa son las condiciones climatológicas, Vani. Así es, mi queridísimo Marisol, estamos pues muy felices de mostrarle las condiciones climatológicas para esta semana, porque seguramente estamos como que en la época del cambio, donde no nos podemos saber si va a haber calor o frío, porque pues estamos en la transición del verano al otoño y luego para pasar al invierno. ¡Ay, qué rico! Sí, así que tanto te encanta el invierno. Ahorita estamos precisamente en eso, que ya en la noche ya no prendemos el aire, ya no prendemos el mini split. Yo con el puro abanico la hago y pues una sabanita y listo. Por esas condiciones, pero antes vámonos al chiste de mi vida. ¡Ándale! Regreso con chiste de los buenos, señora. No creo que no me hace así cualquiera. ¡Chiste! 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 Ahí le va, señora. Era un padre español que le dice a su mujer, ¡Mujer, háblale a los niños para adentro! ¿Y qué le dice la mujer? ¡Niño! Sí, porque si le hablo para afuera, sería ¡Niño! Sí lo entendieron. ¡Bravo! Ya no, porque me van a hacer memes, me van a hacer memes. Ya no, porque me van a hacer memes. No, porque te van a hacer ojo, diles. Sí, ya no, ya hasta ahí la dejamos. El que entendió, entendió el chiste. Estuvo bueno, amiga. Cuando quiera darle a mis hijas para adentro, le voy a hacer así. ¡Niño! No me sale, no me... No, le va a hacer... ¡Niña! ¡Ándale! Ahí está. ¡Ay, marisol! ¡Vámonos a las condiciones climatológicas! Ahora sí, para este lunes, inicio de semana, mi Vane. ¿Cómo van a estar? Como ya decíamos, la verdad es que ahorita están muchos cambios, entre qué calor y entre qué frío. Y pues bueno, para Ciudad Juárez, lunes, inicio de semana, cero probabilidad de lluvias. Ya se están yendo ahora sí las lluvias para nuestra frontera. El sol sale bastante, vamos a tener un día bastante soleado. Condiciones de máximas 35 grados centígrados, mínimas de 20, vientos bastante ligeros de 8 hasta 10 kilómetros por hora. Ya para mañana, martes, de igual manera soleado, baja un poquito la temperatura, 33 grados centígrados. La mínima, 18, se va a sentir un poquito más fresquecito para mañana, martes. Y pues bueno, cero probabilidad de lluvias. Sin embargo, lo que sí sube es el viento, vientos moderados de 27 a 35 kilómetros por hora para mañana, martesito. Así es, muy rico, muy rico, calorcito por la tarde, un poquito más fresquecito por la noche y por la mañana. Yo creo que hay que disfrutar este clima y tener cuidado nada más con los vientos fuertes para mañana, que a lo mejor hay una rafaguita hasta los 30 kilómetros por hora, yo creo, 30 a 35. Vamos a redondearle. Ándale, sí, porque la verdad es que sí van a estar medio fuertes. Ya después de los 20 ya se siente. Sí, exactamente, mi querida Marisol. Oye, pero vámonos para Chihuahua. Si usted es de la ciudad de Chihuahua, mira, a continuación le mostramos la información completa, porque para hoy la máxima llegará a 31 grados centígrados. Más fresco que aquí en Ciudad Juárez. La mínima alcanza solamente los 16 grados. Cielo completamente despejado. No hay posibilidades de precipitación. Vamos a ver el viento bastante tranquilo en 10 kilómetros por hora. Mientras que para mañana martes nuevamente llegamos a temperatura a los 31 marisol, pero la mínima alcanza solamente 15 grados centígrados. Eso sí es fresco. Ya, se va a sentir bastante fresco. Yo creo que, bueno, yo que sí soy frio lenta, ya para mí es frío, te cuenta. Una chamarrita ligera. Una chamarrita, un suetercito. Yo creo que ya con eso la hacemos para la noche, que es cuando bajan las temperaturas. Exactamente. Oye, pero el frío del año pasado no estuvo tan fuerte. A ver si este frío nos pega fuerte o no tanto. No, ojalá que nos pegue menos que el año pasado y el pasado también. Oigan, pero mire, mami, un poquito de nubecita. Aún así no hay posibilidades de lluvia. Igual, pues muchas gracias, señora. Este fue el clima de cada día. ¿Qué te parece, mi hermosa Marisol? Si nos quedamos con tu belleza, ¿por qué no? Y luego ya nos vamos con la belleza del otro lado del escubino. ¡Vámonos, amiga! Muchísimas gracias. ¡Con esta belleza! ¡Bonita!